Gracias por seguir con nosotros. Y mire, hay charlas que a mí, en lo personal, me pueden encantar, me pueden apasionar. Y me pueden encantar porque hay tanto que platicar. Hay tantas vertientes que se pueden abordar cuando tenemos entrevistados de la calidad de nuestro invitado este día. Muchísimas gracias a Gerardo Trujillo Flores. Él es el director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, un sistema que desde toda la vida, desde que tengo uso de razón, siempre lo he dicho, es la cara amable de toda administración, estatal, municipal, federal. Sin embargo, también es una de las áreas con muchísimo más trabajo. Y a raíz de una contingencia sanitaria, a raíz de distintas circunstancias que como sociedad vamos enfrentando y vamos cambiando y vamos topándonos todos los días, también va cambiando este tema. El DIF aborda los temas de vulnerabilidad. Hablamos de los adultos mayores, hablamos de los niños, pero también hablamos de la sociedad en general. Y mire, insisto, son de estas charlas en las que quisiéramos que durara o podría durar todo el día, porque hay tantos temas de los que podemos abordar, mi querido Gerardo. Pero hoy vamos a enfocarnos en solo algunos, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. Pero yo quisiera iniciar hablando de la vulnerabilidad, precisamente, que es una de las partes más sensibles que atiende el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. De inicio, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación de estar aquí. América, muchísimas gracias. Creo que es una gran oportunidad para platicar. Como bien dices, platicamos un poquito antes de iniciar de todos los temas que hay que podríamos platicar y que podamos compartir de lo que estamos haciendo y cómo podemos, con la sociedad, con el gobierno, avanzar en algunos esquemas de atención, cuidados y, sobre todo, protección a la infancia y adolescencia, pero también a otros grupos vulnerables. Yo quisiera que abordáramos el tema, por supuesto, del acompañamiento y del apoyo a la comunidad en general. Tienen un programa denominado Red Móvil. Pero antes de entrar a este tema, quisiera irme con el tema de la vulnerabilidad y quiero abordar el tema de los niños porque sé que han trabajado fuertemente para generar esos vínculos al seno de la familia. Vamos, el DIF entiende que la familia es la base de toda la sociedad y todo lo que ocurra afuera se inicia en casa, se entreteja en casa y de ahí hacia afuera todo lo demás, de la vertiente que tú me digas. Y sé que tienen programas de mucho apoyo, de mucha asistencia para los niños, para los niños que están en casa con papás y que requieren ese acompañamiento, ese apoyo, pero también quienes no están integrados en una familia, en el seno de una familia. Y son temas muy distintos y cada uno tiene sus propias particularidades. Pero tienen programas muy específicos. Sí, en este marco, como bien dices, el sistema DIF estatal tiene las dos vertientes importantísimas, o dos espacios importantes de cuidado. Uno que son los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores, y un tercero que es el de desarrollo comunitario, que son comunidades de alta y muy alta vulnerabilidad y que son de 100 a 1.000 habitantes. En la primera parte, digamos, podamos platicar de lo que es Alianza Guía América. Cuando inicia este gobierno, con la visión de la licenciada Adriana Ramírez Lozano, que es la presidenta del Consejo Consultivo del DIF estatal, empieza a ver que hay condiciones de vulneración de niños, niñas, adolescentes, que están bajo el resguardo del Estado. Y lo primero que se pregunta es por qué están aquí, qué fue lo que pasó. Y luego, qué fue lo que pasó y qué estamos haciendo para que no estén aquí. Tenemos que darles y reintegrarles o regresarles el derecho a vivir en familia, que es el primer punto importantísimo de cómo logramos el restituirles este derecho de vida en familia. Y así empezamos una serie de condiciones y circunstancias de atención que llevó incluso hasta una reforma del marco legal, de una separación de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes, como una ente diferente, especialmente para atender la problemática de la infancia y la adolescencia. Y nace Alianza Guía, Guanajuato unido por la infancia y la adolescencia, que esta estrategia es una estrategia transversal que la vinculamos de manera directa con los municipios, con el gobierno municipal, con el gobierno estatal y el poder judicial dentro del proceso de atención y cuidado de los niños y niñas que están bajo el resguardo del Estado. Pero esta Alianza Guía, Guanajuato unido por la infancia y la adolescencia, tiene, nosotros decimos cinco cajoncitos. Una, que es cómo cuidamos la puerta de entrada, o sea, cómo fortalecemos las habilidades parentales, que hablamos de crianza positiva. Luego, cómo fortalecemos a la familia, que hablamos del fortalecimiento familiar. Y ahorita les platico un poquito de qué es cada uno. Y luego ya pasamos a la otra parte, que es los niños y niñas y adolescentes que hoy están bajo el resguardo del Estado. ¿Qué hacemos y cómo los estamos preparando o hacia dónde los llevamos? Uno es cómo estamos en el proceso de adopción, cómo estamos en el proceso de familias de acogida o familia temporal. Y luego, ¿qué estamos haciendo para aquellos adolescentes que no tuvieron la oportunidad de ser reintegrados a una familia o adoptados por una familia y que van a cumplir 18 años y hay que prepararlos para una vida independiente? Entonces, estos cinco cajoncitos están integrados dentro de la estrategia de Alianza Guía, Guanajuato Unido por la Infancia y la Adolescencia. Y, como usted decía, la primera etapa son la crianza positiva, que es algo que estamos impulsando muchísimo desde la Secretaría de Educación, con los municipios, con las asociaciones civiles, con agrupaciones sociales, que no es otra cosa más que darles habilidades parentales a los papás y a las mamás para que tengan una mejor convivencia con sus hijos y con sus hijas y que sí podamos tener normas, sí podamos tener límites, pero también podamos generar una comunicación formal que nos permita no vulnerar sus derechos, o sea, no llevar a la violentación de sus derechos, no llevar al grito, al golpe, a la violentación, que en algún momento todas nuestras generaciones lo vivimos y creo que así nos educaron, pero hoy no, hoy debemos de buscar la forma de que sean respetados en sus derechos y que la crianza positiva les da estas habilidades parentales para poder entender lo que está pasando con sus hijos y como bien lo decías, más aún después de una pandemia cuando hubo un encierro y una condición distinta en la convivencia familiar, cómo generamos estas habilidades parentales para entender lo que pasa y lo que están pensando nuestros hijos y nuestras hijas en este nuevo proceso. son ocho módulos, uno por semana y lo estamos impartiendo desde el sistema DIF municipal, los sistemas DIF estatales y a través de la Secretaría de Educación lo estamos impulsando en las escuelas, creemos que es fundamental que las escuelas participen en este esquema del fortalecimiento de las habilidades parentales, o sea, que papá y mamá entiendan lo que está pasando con sus hijos, porque va a ser la mejor manera que se den cuenta si sus niños están siendo vulnerados en alguna condición tanto en la escuela o si tienen una tendencia a suicidio y no nos damos cuenta de qué está pasando o si está siendo violentado por alguna condición distinta o si tienen una posibilidad de entrar en un tema de adicciones y que no nos hemos dado cuenta porque no nos damos el tiempo para tener esta convivencia. Y es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que no estamos haciendo bien nuestro papel de papás. Así es. A veces no nos damos cuenta y creemos que con gritar, con decir porque lo digo yo es más que suficiente, no nos damos cuenta. No, es así. De ese problema. Y también me llama mucho la atención que este tema de crianza positiva también se está llevando a las esferas en materia de seguridad. También se está impartiendo en temas de seguridad. Así es. Así es. Porque al final la visión de nuestra presidenta la licenciada Elena Ramírez Lozano y el gobernador fue si no trabajamos de manera puntual en la familia y brindamos habilidades para que los papás y las mamás puedan tener una convivencia con sus hijos, no vamos a poder lograr atender lo que está pasando afuera en el esquema preventivo. Y también hay que reconocer la labor que están haciendo los municipios y el Secretario del Tema de Seguridad que están también capacitando a los policías, a una parte importante de los policías municipales para entender la problemática de la familia en el tema de crianza positiva, en la capacitación de crianza positiva para ellos. Entonces, es blindar todos los procesos de capacitación en habilidades parentales en un esquema 100% de prevención. Este es el primer cajoncito de prevención. El segundo es qué pasa cuando tenemos identificada una problemática de familia cuando ya hubo una violentación hacia los niños o las niñas al interior de la familia y no queremos llegar al momento de la separación de los hijos con los padres. Entonces, tenemos un equipo multidisciplinario que es un abogado o abogada, un psicólogo o psicóloga, trabajador o trabajadora social que llegan directamente a intervenir a la familia, se empieza a generar un diagnóstico para ver cuál es la problemática formal y buscamos la manera de, literal, rescatar a la familia desde trabajo psicológico, desde buscar una forma de un ingreso si es lo que falta la estabilidad en la familia, cómo logramos que se integren o que se comprendan los padres con sus hijos y no tener que separarlos en este proceso. Es bien importante comentar, aquí los municipios le han apostado muchísimo, muchísimo a este programa de fortalecimiento familiar que dura un año, no es un proceso de intervención a corto plazo, es un año el proceso de intervenir, pero es la única manera de buscar la manera de no separar a los niños o a las niñas de sus padres y fortalecerlos ahí, dándole las habilidades a ellos para que tengan esta convivencia sana, en el esquema de fortalecimiento familiar. Y luego el siguiente cajoncito que es ya la parte de los niños y adolescentes que están dentro del sistema de protección del Estado, es decir, que ya están dentro de las casas de asistencia, dentro de los centros de asistencia y que desde ahí son cuidados o son atendidos. hoy tenemos un número de 460 niños, niños y adolescentes que están dentro del sistema en todo el Estado que los atiende las Procuradurías Auxiliares y la Procuraduría Estatal y que coadyuvamos a través de las mesas guía del DIF estatal con los sistemas municipales y las Procuradurías Auxiliares para buscar la manera de encontrar un mejor camino para estos niños y niñas que están bajo el resguardo del Estado. Hoy platicábamos hace un momento de estos tres cajoncitos es el primer momento de la adopción. Primero, la reintegración. Si hay una red familiar que puedan ser estos niños o estas niñas reintegradas a su familia. No necesariamente tiene que ser su papá o su mamá sino una red cercana. Pueden ser sus abuelos, un tío, una tía que tengan esta posibilidad de poderlos recibir nuevamente dentro del seno familiar y trabajar con ellos para una reintegración de la familia. Si no se da ese caso, si no se da ese supuesto, quedan para poder ser adoptados y se inicia el proceso de la promoción para adopción y la promoción que tenemos nosotros para que tengamos más personas que quieran participar como familias adoptivas. Así es. Está esta parte de solo ser temporales que es una forma de acoger a estos niños para que tengan un entorno de familia que siempre será primordial, por supuesto. La parte de la figura de familia temporal o familia de acogida es también el mismo proceso que se lleva para ser certificado como familia idónea de ser adoptiva. Es un certificado que se otorga por la Procuraduría para ser una familia idónea para ser de acogida o una familia temporal. ¿Qué es una familia temporal o una familia de acogida? Lo contábamos hace un momento. Es una familia que se prepara para recibir a este niño, a esta niña o a este adolescente una vez que ha sido separado de la familia para que no pierda el vínculo familiar y que la familia que lo recibe se convierta en esta familia protectora emocionalmente para que este niño o esta niña no tenga o no viva un proceso mayor de separación y sin demeritar la labor que hacen los centros de asistencia social, las clases de asistencia que son las que hoy reciben y atienden a estos niños o a estas niñas. No es lo mismo tener un cuidado o una atención de una familia que estar en un centro donde por el número pueden estar atendidos por 10 o 15 niños y niñas más y que la atención no es personalizada, no es igual que pueda ser dentro del sistema de una familia de acogida. La familia de acogida o familia temporal puede ser familia por un mes, una semana, un día o dos años o tres años mientras dure su proceso jurídico de este niño o esta niña o este adolescente para ser reintegrado o que pueda ser adoptado o adoptada. Entonces, sí es muy importante porque hay una parte importante que se ha demostrado que cuando un niño o una niña no tiene un nexo familiar o una protección de familia, su proceso de desarrollo disminuye y automáticamente puede tener una disminución en la parte cognitiva y en la parte emocional o hasta en su desarrollo físico porque no tienen un desarrollo normal porque les falta y este es algo bien importante y no lo vamos a veces hasta creer, les falta el afecto y el cariño del abrazo, de la atención y del cuidado de una protección que puede ser la mamá o puede ser el papá los que hacen este vínculo de protección. Entonces esta parte de la pérdida de este vínculo familiar o de la parte de la protección familiar los lleva a un deterioro emocional y psicológico. Sí, no es lo mismo decirte buenos días cómo dormiste a buenos días a todos. Sí, sí, o pasan y es las mesas grandes a que desayunan y comen y cenan y el régimen de encierro. Ni siquiera se dieron cuenta si lo comiste o no lo comiste porque lo que sigue lo que sigue, sí, sí, eso me queda perfectamente claro. Por eso estamos impulsando muchísimo y dando a conocer el concepto de familia de acogida la familia temporal porque también es algo nuevo es algo que no hemos platicado mucho es algo que no tiene mucho tiempo en la posibilidad de poder ser familias de acogida y otros estados que tienen o países que tienen más experiencia en este esquema de las familias de acogida aquí es importante cuando un niño o una niña pasa a una familia temporal o una familia de acogida el estado se sigue haciendo cargo de este niño o esta niña es decir todo el sistema de gobierno salud educación psicólogos trabajadores sociales están al pendiente de este niño o de esta niña no es que voy a ser una familia de acogida y yo he estado pierdo la responsabilidad y el cuidado no yo sigo siendo responsable como estado como sistema de gobierno pero la familia me ayuda a cuidar y atender y a querer a este niño o a esta niña en tanto se resuelve su situación jurídica así es y todo esto que insisto nace en el seno familiar todo lo que es la sociedad como tal nace en el seno familiar pero impacta también en la sociedad y la sociedad también forma parte importante de la educación de un ser humano todo comienza en casa me queda claro totalmente pero también también impacta como sociedad y ahí vienen otros programas que también son muy interesantes como red móvil que busca trabajar con la comunidad y con lo que hace falta a la comunidad y este programa pues pareciera que ha tenido pues mucha demanda últimamente porque también la situación de la comunidad como tal ha tenido altibajos no solo por pandemia por inseguridad por muchas cosas que pareciera que como comunidad hay muchas afectaciones que tienen y sobre todo estamos hablando de comunidades que son pequeñas son de 100 a 1000 habitantes que no están por la misma naturaleza no todas están cerca de cabeceras municipal y que ciertamente tienen una condición de mayor vulnerabilidad o sea que esa es una característica que es importante en estas comunidades que estamos interviniendo esta labor que hoy estamos realizando es un proceso de intervención de estas comunidades donde llegamos y las identificamos trabajamos de manera vinculada con el municipio generamos iniciamos con un diagnóstico vemos cuántos habitantes hay cuántas viviendas hay en qué condiciones están cuántos niños cuántas niñas en qué nivel de educación están cómo están los papás mamá mamá trabajan no trabajan todo el diagnóstico comunitario y una vez que generamos un diagnóstico comunitario empezamos a integrar el grupo de desarrollo comunitario el proceso de intervención dura cuatro años desde que empezamos el proceso de intervención hasta que lo dejamos consolidada en la visión de autogestión de autosustentabilidad y que puedan tener hoy en este momento trabajamos en ello una posibilidad de este grupo de desarrollo que tenga un ingreso comunitario y que eso le permita tener ya una estabilidad en todos los sentidos en el esquema del tejido social la restitución de un tejido social la continuidad de un trabajo comunitario pero que también tengan un ingreso como una comunidad que les permita tener ya una mejor calidad de vida ¿cómo es esto? ya llegué hice el diagnóstico de la comunidad integramos el grupo de desarrollo ¿cómo? son pláticas ¿qué es? imagínense ustedes que es llegar a hacer una invitación a toda la gente de la comunidad para que se integren a un grupo de desarrollo comunitario en el entendido que no es llegar ni con la despensa ni con el techo ni con el piso ni con el tinaco o sea si hay necesidades pero vamos llegando en un proceso gradual de intervención donde vamos identificando que tienen un problema alimentario vamos a dar una plática de nutrición y vamos a darle la despensa con las necesidades de nutrición que requiere la familia pero también te voy a ayudar a que pongas un huerto familiar y luego te voy a enseñar a que puedas tener un ave de traspatio y cómo mantener las aves de traspatio para que sea el ave de traspatio que te dé la posibilidad de poder comer pero también que te genere un negocio con las gallinas que puedan vender el huevo y el huevo se convierte en un pequeño ingreso para tu familia y ahora es el huevo orgánico que se vende mucho más caro que antes era el huevo de granja que las personas ya le decimos oye el huevo este huevo te puede costar 60 a un peso por kilo pues este huevo te cuesta unos 50 porque es un huevo orgánico y lo vas a vender como huevo orgánico y lo vas a poder generar un mayor ingreso también los estamos apoyando con el IECA con el Instituto de Capacitación del Estado para que estas familias que van a recibir la salida de traspatio aprendan a cuidarlas aprendan a mantenerlas y que sepan que se deben de reproducir para que se puedan mantener y entonces vamos enseñándolos huerto familiar ahí vemos cuál es la vocación de estos grupos porque les vamos dando primeros auxilios les enseñamos a hacer su pintura hacer su jabón les enseñamos a hacer diferentes actividades para que vayan integrándose como comunidad hasta llegar al punto donde llegamos a un proceso de consolidación como grupo de desarrollo y que poco a poco vayan generando una actividad que les permita generar este ingreso que eso ya estamos hablando que transcurren tres años o dos años para consolidar yo me imagino que llegan a la comunidad y no toda la gente de la comunidad jala de inicio porque cuando ven que no llegamos directamente con la despensa dicen no pues si no me vas a la despensa mejor me voy pero es gradual es como poco a poco se van convenciendo de la importancia de la consolidación de su comunidad porque luego ellos mismos van a hacer la gestión para arreglar su espacio comunitario y ellos mismos van a hacer la gestión para arreglar su jardincito ellos mismos van haciendo la gestión para arreglar su calle ellos mismos van haciendo su gestión y esa parte es que se pongan de acuerdo para qué es lo primero que quieren hacer y cómo es lo primero que van a solicitar a la autoridad municipal o al estado para que les vayan aportando en su consolidación de comunidad por eso es gradual y llega un momento en que ya ellos mismos cuando se dan cuenta se ha consolidado la comunidad del grupo de desarrollo y se van consolidando también con la posibilidad de poder tener un negocio una integración de esta comunidad y de su proceso y de la recuperación de sus propios espacios públicos hoy este proyecto que inicia desde la intervención de una necesidad le estamos llevando hasta un polo de desarrollo comunitario sumando a diferentes instancias de gobierno en este caso a IDEA IDEA que ustedes recuerden que llegó el gobernador hace cinco años cuatro años nos hablaba de la mente factura y la transformación de qué hacer con la manufactura transformarla a la mente factura se forma IDEA y hoy IDEA es una parte importante para nosotros porque nos va acompañando a buscar la manera de que este grupo comunitario que lo estamos enseñando a ser autogestivo y autosustentable encuentre una vocación comunitaria llega a IDEA las va acompañando en esta transformación de empresa o de negocio para que al momento en algún segundo momento se queden consolidados ya como un proceso de un pequeño negocio una pequeña empresa de la comunidad esto es muy importante porque no es un negocio de personas sino es un ingreso o una empresa de su misma comunidad hoy tenemos un ejemplo del primer nodo de desarrollo comunitario que impulsamos que está en general del progreso que es una comunidad donde el grupo comunitario tenían establos se dedicaban a vender leche y los identificamos empezamos a trabajar con ellos y hoy están trabajando en la transformación de la leche a hacer quesos y en el acompañamiento con IDEA para que puedan vender esos quesos al público y que puedan transformarse ya como un ingreso formal de ellos mismos productores de leche a que tengan esta posibilidad de la venta del queso que tenga ya un valor agregado y que tengan la posibilidad de que vendían el litro de leche a dos pesos y hoy van a vender un queso de un kilo a ochenta pesos y eso les va a generar un ingreso mayor así como en general de progreso ¿cuántos casos de éxito ya tenemos en el estado de Guanajuato y con cuántos estamos trabajando? vamos en este proceso porque no ha sido les decía no es fácil poder llevar en este proceso de consolidación hoy estamos llevando cinco nodos de desarrollo comunitario tenemos arrancado el de Jalder Progreso de manera conjunta con idea vamos a doctor Mora porque también es importante y es parte de la misión que nos ha dado y la instrucción que nos ha dado la presidenta Adriana Ramírez es busquemos las zonas donde tenemos mayor vulnerabilidad y necesidad el noreste vamos a doctor Mora y hagamos un nodo de desarrollo comunitario con esencias desde poner el invernadero de las plantas donde van a producir su planta que va a ser la materia prima para poder llevarlo a la fábrica de la esencia en ese proceso lo estamos llevando lo estamos acompañando el día 28 de este mes vamos a iniciar formalmente con el equipamiento y con todo lo que necesita en el nodo de desarrollo con la producción de esencias en doctor Mora estamos trabajando también en Silao con la posibilidad de poder generar un nodo de desarrollo comunitario en conservas y ahí particularmente vamos a iniciar con los grupos de comunitario de lo mismo que han aprendido estas personas que participan a consolidar grupos de repostería hay un grupo que hace piñatas que ya vende las piñatas y buscamos la manera de consolidarlos ya con una pequeña empresa de fábrica de piñatas y consolidarlos con la parte de las conservas y este es en Silao estamos impulsando en Apaseo del Alto otro nodo de desarrollo comunitario con hongos una productora de hongos con los integrantes del nodo de desarrollo comunitario para que sepan cultivar hongos y que se puedan vender esta parte de los hongos o sea no todos hacen talla de madera no 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 están diversificando también es correcto porque al final del día tenemos que encontrar una vocación que es parte importante no es yo no puedo llegar a decirle mira hoy vas a hacer mesas y te voy a enseñar a hacer la mesa nada más que aquí no hay madera no hay manera de que yo te ponga el equipamiento de las mesas como te ayudo para que tu vocación natural de la comunidad se consolide en algo que te permita el tener un ingreso pero además algo bien importante que se mantenga consolidada la parte de la comunidad que sea un negocio que sea un ingreso que les permita integrarse y que la comunidad esté bien toda la comunidad que integra en este grupo de desarrollo comunitario estamos hablando de cuatro años o sea no estamos hablando de una transformación de la noche a la mañana sino que es literal es cómo vamos transformando desde la forma de pensar de las familias y de las personas en las comunidades hasta cómo lo vamos a llevar a una parte final donde se consoliden en un verdadero tejido social y que se consoliden en una forma de desarrollo comunitario y de integración de familia y con esta visión de familia dentro de la misma parte de la red móvil hay un programa que tiene en el Ferrero el grupo Ferrero que está en San José y Turbide la planta de Ferrero está en San José y Turbide y como ustedes saben seguramente han escuchado de Joy Moving que es una estrategia que vincula directamente a Ferrero con el sistema educativo y que es una manera de buscar que los niños y las niñas generen mayores habilidades de coordinación y habilidades cognitivas psicológicas y psicomotriz jugando pues se llama Joy Moving pero Ferrero lo tenía únicamente en el sistema educativo cuando vimos cómo lo tenía en el sistema educativo y luego volteamos a ver lo que teníamos nosotros en el tema comunitario practicamos con Ferrero le expusimos lo que estábamos haciendo nosotros en la intervención de la comunidad porque de alguna manera participan las mamás y los papás en el grupo comunitario y llevan a sus hijos entonces decíamos ¿por qué no nos permiten participar en la estrategia de Joy Moving donde llevemos estas actividades de que tienen en algunas escuelas a la comunidad y que veamos qué efectos podamos tener con estos niños o estas niñas de estas comunidades y la convivencia con los papás y las mamás dentro de esta misma dinámica de Joy Moving Ferrero aceptó y hoy estamos trabajando en esta prueba porque hay que decir que es un esquema distinto a los que ellos tienen en todo el mundo o sea Guanajuato se distingue con el sistema DIV estatal donde estamos llevando esta estrategia de Joy Moving a comunidades donde buscamos que la integración de los niños niñas y adolescentes con esta estrategia de Joy Moving les permita tener un mejor desarrollo cognitivo una mejor coordinación mejor desarrollo educativo pero que también nos permita tener una mayor convivencia con los papás y las mamás en esta comunidad entonces es buscar la manera literal de integrar a las familias entendiendo la problemática desde el seno familiar pero brindándoles las habilidades para que estén mejor me llama mucho la atención que hace varios minutos atrás hablamos del trabajo con seguridad pública hablamos ahora del trabajo con otras instancias con IDEA con ESMAOT me llama mucho mucho de verdad la atención esta relación con otras de manera integral con otras dependencias estatales y municipales para poder buscar el cómo sí por todos lados hemos entendido que la única manera que podemos hacer que el gobierno funcione en la labor social o exponenciar el presupuesto porque no hay mucho presupuesto es haciendo una aportación todas las dependencias en una problemática en común y la problemática común es lograr que la gente esté mejor que todos los ciudadanos guarajuatenses estén mejor y que puedan tener una mejor convivencia y sobre todo entendiendo que si trabajamos de manera conjunta transversal en una misma misión vamos a lograr que toda la sociedad esté mejor y más integrada sin duda la participación de esta transversalidad en apoyo y gestión a las comunidades o a las personas o a las familias es trabajar de manera directa e indirecta en prevención y es buscar un futuro mejor para las familias de Guanajuato y es que nos guste o no todo parte de la familia al exterior y a los temas que tú me dices podríamos estar aquí director todo el día y días incluso hablando de todos los temas que atañe el sistema para el desarrollo integral de la familia tiempo es muy corto en televisión pero yo de verdad te quiero agradecer mucho por darnos un poquito de todo lo que se puede estar haciendo y de lo que nos faltó hablar pero un poquito de lo que se está haciendo para mejorar en toda la sociedad sí muchas gracias por la oportunidad de platicar y compartir lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo me parece que la gran misión que tenemos con la visión del gobernador Diego Sinoé y la señora Adriana Ramírez es justamente cómo podemos ser un gobierno transversal pero un gobierno que siga transformando que siga aportando y sobre todo que siga construyendo para un futuro mejor director si queremos conocer un poco más de lo que maneja el DIF de lo que trata de lo que habla de cómo podemos ayudar o cómo nos puede ayudar este sistema dónde los encontramos dónde los contactamos yo quiero invitarlos que se acerquen a al sistema DIF municipal y aquí quiero felicitar también la labor que está haciendo el DIF municipal de Celaya tiene programas extraordinariamente buenos los niños en condición de calle tienen este programa de atención cuidado y protección literal que es de los municipios que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien en el esquema de fortalecimiento familiar y creanza positiva si quieren participar en el esquema en la capasión de creanza positiva acérquense al DIF municipal de Celaya con la directora Carmen con la presidenta Rosita que están haciendo una excelente labor aquí en Celaya y con nosotros en el sistema DIF estatal estamos en Paseo de la PESA 89 en nuestras oficinas centrales y les voy a compartir el teléfono que no me lo sé de memoria porque luego así pasa pero si me ayudan aquí lo voy así 473-73-53300 es correcto ese es el teléfono y en nuestras redes sociales es creanza positiva arroba DIF GTO donde pueden escribir y mandar un correo y solicitar información y nosotros con mucho gusto les podemos brindar esta posibilidad de información y DIF Guanajuato punto gov punto MX y ahí les podemos dar información de todos los programas que tenemos desde creanza positiva fortalecimiento familiar si quieren tener información de adopción si quieren ser una familia temporal y si quieren sumarse al proyecto de una vida independiente todos son bienvenidos y igualmente de la misma manera si quieren saber algo más alguna más información sobre el que estamos trabajando para adultos mayores para infancia y adolescencia nos faltó hablar de adultos no bueno es que hay mucho nos faltó hablar de adultos pero muchas gracias por la oportunidad de platicar y poder compartir lo que hoy estamos trabajando de verdad visite su sitio web le aseguro que ahí va a encontrar información que lo vaya acercando a donde usted quiere trabajar de manera directa con el DIF DIF punto Guanajuato punto gov punto MX punto MX así es ahí está pues le agradecemos mucho al director general del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia Gerardo Trujillo Flores por acompañarnos este día y platicarnos un poquito de todo muchísimas gracias gracias por la oportunidad y gracias por la invitación muchísimas gracias soy América Ortiz continuamos gracias